La vida es fácil La vida es fácil La vida es fácil Y aunque sé que no es mucho Pero salió del corazón Mi regalo es mi canción Y es para vos Y puedes decirle a todos Que es tu canción Y tal vez sea simple Tal vez no Yo solo espero No te moleste Que todos sepan hoy Mi vida es más feliz Con vos bajo el sol Y puedes decirle a todos Que es tu canción Y tal vez sea simple Tal vez no Yo solo espero No te moleste Que todos sepan hoy Mi vida es más feliz Con vos bajo el sol Yo solo espero No te moleste Que todos sepan hoy El mundo es más feliz Con vos bajo el sol No te moleste No te moleste No te moleste No te moleste Gracias.